Muchachos, no saben lo que nos pasó ahorita. No lo hemos grabado, no lo grabamos porque no teníamos la intención de grabarlo, pero vimos la cara o la silueta de Ángela en Talquina Ángela. Estábamos jugando Talquina Ángela y logramos verla en los ojos porque nos estuvo hablando, pero no lo pudimos grabar porque fue algo rápido. Sí, o sea, vimos así como que una silueta como que apareció, pero como que pasó, como que puso algo en la pantalla y se fue. Como que en el ojo, en el ojo de Ángela. Y vamos a ver si volvemos otra vez a volverla a checar. Mira, Ángela, Ángela, oye, oye Ángela, ahorita me estabas hablando, ¿qué onda? Oye, Ángela, ahorita me estabas hablando, ¿qué onda? ¿Todavía estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, ahí vi algo. ¿Estás ahí, Ángela? Sí. ¿Estás ahí, Ángela? ¿Alguien habla atrás? ¿Alguien habla atrás? Ángela. ¿Estás? ¿Estás ahí? Muchachos, a lo mejor ustedes no escuchan, pero atrás de tal, o sea, en la aplicación, en la aplicación de Talkin Ángela, se escucha como que ruido. ¿Atrás? Atrás, sí, como que está, como ruido, como que teclean en computadora. Ay, qué miedo, yo me voy. Dime quién está detrás de ti, Ángela. ¿Quién está detrás de ti, Ángela? Le voy a tomar una captura. Cuando abra los ojos. Cuando abra los ojos. ¡Mira! Ahí. ¿Cómo, Ángela? ¿Cómo? ¿Se la tomaste? No, se la tomaste. No, tomásela tú, ahorita. A ver, es que yo no sé cómo se toma la captura. ¡Uy! Pregúntale algo. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh, ahí, ahí! ¿Te va a dar la captura? Pregúntale algo. ¡Abre los ojos, ya! ¡Ya, quiero que me quiera los ojos! Sí, ya. Este muchacho me llena de orgullo. Miren, muchachos, ya le sacamos las crinchos y vamos a verla, miren. Mira, quiero que veas aquí. Allí está la niña. Uy, pero es que aquí no se ve nada. Y es una niña. ¿Súbile el brillo? ¿Sí la miras? Espera, espera, espera. A ver, a ver. Tómale otra captura a la captura. ¿Cómo le tomo la captura? Mira, mira, Regina. Exactamente. ¡Pérate, sí hay algo! ¡Mírala, mírala! ¡Ay, es que aquí nomás se ve una cosa negra! No, 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 es que ese tiene que ver bien. A ver. Ahí está. Pero se ve exactamente mucho. ¡No mames! ¡Se le ve la cara! O sea, mira, Regina. ¡Ay, es que no sé cómo con él! Es que no se ve en el ese, a ver. Pero porque, mira, ya está todo el brillo. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 es que no se ve. A ver, ¿y si le bajó el brillo? A ver. No menos. No menos. A ver, él le jala. ¿A la más grande? No, hombre. Pero aquí está la cabeza. O sea, esta es una cabeza. Sí, pero es que aquí, sin la cámara, se le ve, se ve hasta el, se ve la cara. O sea, se ve, se ve cara. Se ve aquí. Pero no se le alcanza a ver bien. Sí, pero sí se ve una cara. Se ve una cara. ¿Cómo quisiera tener una perra cámara de alta definición? Hasta acá me llega el olor a la pobreza. De una niña. Ah, sí se vio. Sí se vio. Ahí. Mira, te estoy diciendo burguería. Ahí, muchachos, se ve la cara. A ver, bájale todo el brillo. ¡No mames! Y aquí se lo subo. O sea, para que vean que sí es verdad. No, ahí se ve nuestro reflejo. ¿Va que sí? Se ve el reflejo de nosotros. A ver, es que le tengo que estar subiendo el brillo aquí. Sí. Mírala, mírala. Mírala. ¡Ahí está! Esa es tu cara, Regina. Ahí se ve tu cara. No, esa no es mi cara. Quita tu cara. Esa no es mi cara. No, ok, es que se ve el reflejo. Mírenla, ahí está. Exacto, o sea, hemos captado la imagen. La cara, sí. La cara de Ángela. No mames, casi me cago del susto. O al menos parece una niña, pero es una mujer. Es una mujer eso. Es como de doce. Sí, es una mujer. Y ahí están las capturas de hoy. Ahí, cámara. Cámara hoy. O sea, son las capturas que tomamos. Hace cinco minutos. Ajá. A ver, vámonos a la cámara. A ver si nos habla. A ver si nos habla. No creo. Ángela. Habla. Ángela. 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 Ángela, ya te, ya te, ya te vimos, Ángela. Ya te, ya te vimos, Ángela. Ya. ¿Qué? Se escuchó algo. Se escuchó como que rompieron. Sí. Una otra, o sea, así como cuando cuelgas. Ajá. Uy. Parpadea, sí, necesitas nuestra ayuda. Necesitas nuestra ayuda. Parpadea dos veces. Parpadea dos veces. No manches. No manches. Ángela. No manches, no bajarle. Muchachos, vimos la cara. Está atrás en los ojos de Ángela. Y ahorita vamos a ir, vamos a ir a la casa de Ángela. Vamos a ir. ¿A dónde ya nos ha citado? Sí. Ahorita vamos a ir. Ahorita es de día, muchachos. Todavía, todavía hay luz de día. Y vamos a ir para ver qué está pasando. Porque la vez pasada nos mandó. ¿Qué? No sé. Está diciendo algo. Me voy a ir en la noche porque no voy a caer en los juegos de ir en la noche. Voy a ir ahorita que es de día y que se mira para ir a checar bien toda el área porque hay una casita que está muy rara y esa casa a lo mejor puede ser que ahí estén. No sé. Venga, vamos. Vamos de una vez, Regina. Sí, ahorita no me cambia el pantalón y nos vamos. Pues andamos buscando aquí, muchachos. Estamos con tal Quina Ángela y la andamos buscando. Pero no me quiero bajar por lo que la vez pasada sucedió. Y nada más venimos Regina y yo. Nada más. No hay nadie más. Y nada más venimos ella y yo, pero no. No me gusta. ¿Por qué? Regina no quería venir, pero yo le digo que vengamos. Mira, Regina, ¿no estarán ahí en esa casa? No creo. Puede ser. Oh, no, y si es una trampa. Venimos nomás las dos y no traemos nada. No traemos ni un cuchillo. Ahorita me voy a dar la vuelta y nos vamos a bajar ahí a esa casita. Y es de día, muchachos. Vinimos. Salud. Vinimos de día para poder ver bien. Porque en la noche no vemos ni madre. Sí. ¿Qué? Como que se me figuró ver a alguien. Ay, estoy cierto ahí. Como que se me figuró. Pero creo que era la que le ha debido a que estaba moviendo la puerta. No sé. Vamos a checar en esa casita, Regina. ¿En cuál viene esa? Sí. Ay, mi amigo. No, porque... ¿Qué te encuentres un cerdo con un machete? ¡Cállate a los cinco! No quiero imaginármelo. Ay, Dios mío. Por donde? Acá, por acá, por acá está abierto. Vamos a ver, espérate. ¿Qué atropellaste? Nada. ¿Por qué el tope gritó? Es que está haciendo mucho aire. No queremos bajarnos porque está haciendo muchísimo aire. Pues vamos, Regina. Llévate mi celular. Ahí, déjalo. Ángela. Muchachos, no se escuchan porque está haciendo mucho aire. No, no se escucha porque está haciendo mucho aire. No, no se escucha porque está haciendo mucho aire. Ángela. Ángela. Ángela, estamos aquí. ¿Estás aquí? Ya llegamos. ¿Estás aquí? Ángela. 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 No, no hay nada. Tiene candado. Ángela. Uy. Están chiflando. Están chiflando. No sé si escuchan, muchachos. Pero están chiflando. Están chiflando. Bueno, aquí no hay nada. Vámonos, Regina. No hay nada aquí, muchachos. Vamos a llegar en otra parte. Allá. En aquella casa. Miren. A ver si se puede ver. ¿Qué pasó? Ay. Eso viste mucho en mí. Mira allá. No. Ay, es una persona. Regina. Subamos a la camioneta. Vente. Corre. Sí, hay alguien en aquella casa. Sí, hay alguien. Sí. A ver. Cuidado aquí. Ten cuidado, ten cuidado. Corre. No la dejo caer. A ver, ten. Ten, graba. Ay, güey. Había algo allá. Sí. Ay, 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 alo. Vamos a irnos con cuidado. Sí, acá para los lados también. Es que está. Todavía está de día. Son las siete de la noche. De la tarde. De la tarde, pero todavía se ve claridad. Sí. Y vinimos, Regina, yo temprano para poder checar. Pero... ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? Mira. Alguien anda ahí. Pírate. No, no, no. No grabes, no grabes, no grabes. Porque si es una persona se va a decirte porque estamos grabándolo. Sí, sí, sí. Echa para abajo el celular, echa para abajo el celular. Sí, ya. Vamos a ver. Una hora después. A ver, Regina. ¿Qué? ¿Dónde era? En esta casita, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver para acá. A ver si lo vemos, a ver si lo vemos. Pero, o sea, ¿no era una persona? Mira, no hay nadie. Era como... No sé, algo ahora. Si te fijas que no hay nadie. ¿No hay nadie? Pero lo acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Ay, no está ahí en la esquina. ¿Cómo que se escondió? A ver, vamos a ver. Vamos en cuarto, vamos en cuarto. Ay, no, demoni. Si hay alguien ahí, ¿qué les quiere saltar? ¿Nos metemos en la camioneta o qué? ¿Cómo? No, no, no. O sí. ¿Se puede? No sé. A ver, ¿cabe? No, 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 no. ¿Qué? Ah, no, no cabe. Pero no hay nadie. No hay nadie. Espera, ¿me vas a bajar? ¿Qué onda? Bájate con cuidado. Sí. Ángela. Con un cuchillo. Ángela. Ángela, ¿ya vinimos? No hay nada. No hay nada. ¿Se salió por la ventana? Pudo haber salido por aquí. Pero debería estar por ahí. Sí. Sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Se salió escapando de nosotros. Pero no hay nada, Regina. Si quiere que lo encontremos, se está pasando de nosotros. Qué raro, ¿verdad? A ver, ¿aquí atrás? No, no hay nada. Ángela. Por aquí. No, tampoco saltó por aquí. Porque mira. Ay, miren, muchachos. No se pudo haber ido porque ahí hay cerca. Si hubiera salido por aquí, si hubiera no tenía una pierna. Pues sí. Y hay cerca aparte. Qué raro, Regina. Sí, sí, yo también lo vi, Regina. Lo vi dos veces. Qué raro. No hay nada. Uy, se me está vueltiendo el celular. Se me está vueltiendo el celular. Ángela. Pues no, no hay nada. Uy. Qué raro. No sé. Escuché ruido. Algo voló por ahí. Te lo juro que algo voló por ahí. Uy. Ven. Vente por aquí. Ten cuidado. Sí. Uy. Alguien nos gritó. Alguien nos gritó. Alguien nos gritó. Sí, ¿verdad? Uy. Acá. ¿Qué onda? Te lo juro que algo voló por aquí. Ángela. Uy. Ángela. Aquí anda alguien. Sí, aquí está una persona. Uy. Escuché ruido. Nos aventaron. Ángela. Ángela, si estás aquí, sal. Estamos solas. Ángela. ¿Qué es eso? Ángela. Uy. ¿Qué? Algo se escucha aquí. Nos están apedreando de diferentes lados. Nos están apedreando de diferentes lados. Ay, qué miedo. Yo me voy. Ya se está anocheciendo bien feo. No, muchachos. Ya nos vamos. Se está anocheciendo. No hay nadie. Nos están apedreando. Y no sale nadie. No hay nadie. No hay nadie.